Música Todos a bailar, el baile del tricolio La mano en la cabeza es del pinpollo Todos a bailar, el baile del pinpollo El pinpollo Todos a bailar, el baile del pinpollo La mano en la cabeza es del pinpollo Todos a bailar, el baile del pinpollo El pinpollo La mujer enamorada baila sin parar Con la mano levanta el brazo Pasa el hombre porque bajo Tiene un cuerpo, está matando Este quince va a llorar Va cayendo, va cayendo Se vuelve a levantar Es sábado y el cuerpo lo sabe Y se nos da Sábado, domingo, otra semana Y vamos a la semana 10 Música Música